¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que esto se ponga bien Número de vueltas le vamos a dar Bueno, de jugadores van a ser 6 jugadores Número de vueltas van a ser 3 vueltas Apostando 100 mil dólares En 3 2 1 Inicie la carrera Esto va a estar bueno, esto va a estar bastante genial ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ponen adentro, tramposos? ¿Por qué? ¿Por qué la policía? Ya nos mandaron la policía, amigos Nos mandaron la policía Esto no puede ser Vamos, vamos Hay en juego 700 mil dólares Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Acabo de sacar un carro No voy tan rápido, amigos Porque saben que ese carro No lo puedo controlar Muy bien, que digamos Pero, a ver A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Ahorita van a ver, ahorita van a ver Ahí viene la poli Ni modo, ni modo, ni modo Vámonos, vámonos, vámonos Es que como son carreras ilegales, amigos Entonces, pues la poli debe estar aquí atenta Así sabiendo, viendo qué está pasando y todo No sé muy bien Pero, pues, todos Oh, sí, ok Ah, ok, ok Es bajando y subiendo la colina nada más Perfecto, perfecto Vamos Se puede, sí, se puede Por aquí viene el helicóptero Los, oh, no manches No, no voy a morir Voy a morir Uy No, no morí, no morí Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido Hay 700 mil dólares en juego Oh, oh, vean eso Vean eso No manches What 700 mil dólares No los puedo dejar ir Cuidado, cuidado Me siento en las carreras de Neforespeed Algo así O miniclub Me traemos sangre todavía Segunda vuelta, segunda vuelta Quédate, carnal Quítate Va ganando uno Va ganando uno, eh No manches Quítense, por favor Se fue, se fue No, 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 no Vamos, vamos Este carro va a quedar Bastante chocado Bastante dañado Pero nos queda una vuelta Una última vuelta Si no puedes ganarte Úneteles Entonces Nos pegamos atrasito de ellos Dos estrellas ya, eh No que no ponían estrellas, amigos Les dije Es que como son carreras ilegales Pues obviamente Tienen que proceder la policía Y nos disparan, eh Como pudieron ver anteriormente Una patrulla salió volando Por cierto, amigos Si quieren más videos de este tipo Ya saben Dejen su gran like Apoyen mucho estos videos Compartan todas sus redes sociales Esperemos llegar a más de 3 mil likes Para atraer más de carreras ilegales Muchas gracias por todo el apoyo Como les comento Siempre Sin ustedes Esto no sería posible De verdad Muchas gracias Y ahí una disculpa Por subirlo tan tarde el video Pero como ya estoy En la recta final De la universidad Eh, bueno Ya estoy por salir el semestre Entonces andamos Como que mucho trabajo Muchas cosas Pero no se preocupen Los videos siempre Van a estar aquí en el canal Porque es para ustedes Y el canal es de ustedes Por apoyarlo tanto De verdad les agradezco Vamos, vamos Uh, ganamos, ganamos, ganamos ¿Qué? ¿Otra vuelta? ¿En serio? No, solo eran 3, ¿no? Ok, al parecer Nos falta otra vuelta Y ya se termina Que al parecer Sí, amigos Este, este Bugatti Está bastante genial, eh Bastante bueno Bastante veloz Ahorita vamos a ir A alguna recta A correrlo Algo por el estilo Para que vean Lo que les estoy Es más, ya sé El más bueno Para este tipo de pruebas Es en el, el puerto Aeropuerto No sé que sea De Trevor Ese es el lugar más padre Para hacer este tipo de carreras Vámonos nuevamente Para arriba Vámonos Vámonos Posición número 1 5 puntos Eh, vuelta 3 de 3 Ok Vamos Tenemos un Bugatti Un Lamborghini Un Pegani ahí Aquí viene un No sé que sea en la vida real Un 4GT Un GT nuevo Vámonos Vámonos Se viene Ganamos Sí, 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 sí Vamos a ganar Un buen de dinero Un buen de pasta, men Entonces Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Me salgo, me salgo Ahorita, ahorita van a ver Ahorita lo voy a probar allá Amigos Van a ver Va a salir volando Casi el carro Perfecto Acabamos de ganar Con 30 segundos ¿Qué, qué? Es que yo solo juego carreras No vengo aquí a disparar a la gente Páganme, páganme 700 mil dólares Ahí está el helicóptero Vean Es que son carreras como privadas Excelente Ya estamos aquí Eh, eh ¿Ese carro qué? Bájenlo de aquí por favor Ya me está rayando mi Bugatti Miren Este es el lugar que les comento Que está bastante bueno Para carreras Vamos a correr contra este Maserati A ver si quiere Carnal ¿Aceptas la carrera? ¿Aceptas el reto? Ahí está Lo hemos retado Al expecta Se llama Está bastante bueno, eh Miren ese White body Wow Está súper modificado A ver Ha aceptado el reto Ha aceptado el reto Compañeros Estamos aquí Estamos aquí A punto de hacer garras De acabar con él Garras es como Pues terminar con él Literal es como Dejarlo en vergüenza Algo así Entonces Vamos Vamos a ver Qué sale La temperatura Está alta Está subiendo Está subiendo Se está poniendo Calientito Amigos Se está poniendo Bastante bueno Desde aquí Miren Desde aquí Está vista El Bugatti Chiron O Chiron No sé cómo se le diga Exacto Eh Carnal ¿Cómo que me cambias el punto Doñita? Vámonos Vámonos Vean el bocho El bocho Wow Está bastante bueno, eh Le voy a dar ventaja Porque soy bueno Tres Miren por dentro Vean esta belleza Wow Está súper 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 bien Vámonos 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 Ricky Adiós baby Adiós baby No manches Se quedó bien atrás Freno 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 Apenas está llegando Apenas está llegando Hicimos 12 segundos Ganamos 4,716 dólares Todos los que apostaron Por nosotros Vean eso Él hizo 15 segundos Y nosotros Hicimos 12 por 3 segundos Perfecto Vamos a buscar Otro contrincante Más Poderoso Aún Ese no nos hizo Nada Ese es como Un carrito De los viejitos Vamos a ver Si Si no lo acepta Un Infernus Classic Pero se parece A un carro De los viejitos Creo que se parece A un Lamborghini De los viejos Vamos a ver Si acepta El reto No ha aceptado El reto Se echó Para atrás Vamos a con esta A ver Me lo va a negar Si me lo niega Nos vamos Contra el bocho Si Si o si A ver No No Carnal Ven Permiso Permiso O también te atropello Permiso Ahí está He retado Al bocho A ver si acepta Vamos a ver Si lo acepta Por favor Bochito Uy amigos Estaría buena No 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 Porque todos Me lo están Denegando Tu Carnal Aceptas Una carrerita Toda la gente Viene como muy seria Le hace falta Música A esto A ver Creo que es por Categorías Como mi carro Lo siento Como mi carro Es muy veloz Y todo Entonces creo No Nadie me lo está Aceptando Por qué Por qué Por qué A ver Contra este No manches Le voy a dejar Ventaja Le voy a dejar Ventaja Vean Tenemos un público Allá Que está gritando Si Edgar Tú puedes Tú vas a ganar Vamos Edgar Vamos Vamos Muy bien Gracias Gracias gente Por ustedes Estoy aquí No los voy a defraudar Y En 3 2 1 Sacó Sacó fuego Miren Cuando vaya En ese arbusto Lo voy a dejar ir Vámonos Es que como si nada Ven esto Adiós No manches Bien atrás Voy a chocar Voy a chocar Voy a chocar No 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 sirvió de nada Para caídas Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compartan Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Ya no puedo jugar carreras Contra otros Porque no quieren Entonces hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya encantado Como les comento Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda Ya sabes que hacer Para apoyar bastante Este canal Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.